Enamorada Enamorada ciegamente me creí Correspondida Porque Cupido me atrapó de un solo golpe Y fui vencida A tus ideas respeté y siempre callé Tus aventuras Mas no hay dolor de algún puñal que duela más Que alguna duda Libre de orgullo a pesar de tu altidez Te seguí amando Y me admirabas Porque nunca reproché Más sin embargo Hoy te confieso Sin quererte ofender Ni hacerte daño Para salvar el poco afecto Lo que hoy quedó Hablemos claro Propongo Cuenta Que fue un sueño Que hoy se acaba Música Propongo Propongo que es mejor decir adiós A ese cariño A ese cariño que termina Que termina hecho una lástima Será el punto final entre tú y yo Pues continuar Pues continuar viviendo así Nos cuesta lágrimas Tratemos De olvidarnos De olvidarnos sin rencor Y hacer de vuelta Que fue un sueño Que hoy se acaba Música